Yo creo que siempre la figura del presidente tiene una fortaleza y le da, digamos que empuje a aquello que requiere una afirmación por parte del esquema político del país, ya no solo de los partidos, solo de los intereses del gobierno, sino que la intervención del presidente implica un fortalecimiento de las relaciones y un empujón definitivo a algo. Entonces yo creo que el presidente tendrá que intervenir en esto, sí, no me cabe la menor duda de que el presidente no puede ser ajeno a la disrupción. ¿Cuándo tendrá que intervenir? No, yo creo que eso lo dirá mucho en las circunstancias, por este momento yo creo que el ritmo al que están caminando las cosas entre diputados y el Ministerio de Hacienda me parece que es adecuado.